Si, boludo, un cuete Si, boludo Oh shit, madafaka El perro de la vida pensada What's up Oh shit Ey, y la puta, la cocha es buena Ok, 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 ok Entonces el doble F al que todo imita Porque tengo rimas que viene y te disfrita El cone está comiendo un 3D y me parece que te ve doble porque un papa frita Entonces la quiso adivinar No tiene la rima, chiquito, mi hermano, te pongo en tu lugar Cada vez que le tiro la rima, chiquito, mi hermano, te digo por favor no soy un marciano Que te viene a tu culo a terminar Y viene a asimilar, a asimilar La rima que viene enseguida viene pa' explotar No potes porque mi rima enseguida está resuelta Me quiso hacer empezar, mi hermano, espérate la vuelta Que te vienen las contestaciones Tu ochenta segundos son una verga Porque me parece el puto acá la come No pasa nada, este es un idiome Porque me parece que ahora lo parto así Del es que de mi parte vas, no le pegas al compás ¿Qué querés que diga si no vas a surfear? Mi ochenta segundos son re verga Y vos pajero porque sos re puto te lo pone a escuchar Ay, entende lo que viene así No pasa nada Ey, no pasa nada Si te muestro la realidad y no encuentro nada Ey, voy a emisar a un iCrancy Me voy a poner tres cachetadas en la cara Ey, entende lo que quiso salir a robar No le doy una pulgada No pasa nada Ey, mi ochenta segundos son una verga Son una mierda Entende lo que después de esto te gano Y con los pibes sigo la cuerga No sé qué acotarte Voy a demostrarte Dice así Huelga Bien, huelga Hacemos una huelga Hacemos una huelga Hacemos una huelga Hualdalo, huualdalo Tranquilo No tengo rimas básicas Solamente tengo la estratégica Y es bien así Con táctica Ey, vos sos un marciano Y voy a matarte Como un marciano al ataque Con música clásica Entende lo que viene así Esforzando y viendo Que voy huyendo Y vos de mí Estás huyendo Entende lo que tengo La alegría Está huyendo de mí Como el viernes de la policía O de gendarmería Ey, ey Mi rap y mi rima Son completamente una armería Tengo palas A las personas como esta Las detesta mi flow Y bueno Tus rimas no son nada concreta Ey De tu vientre Y de tu culo Me voy a alimentar No puede progresar No va a quedar Solamente después de esta ronda No va a pasar Dice que tiene una armería Entonces derribo a tu tropa Porque tengo rimas en manos Hoy me llevo yo la copa Porque el loco hace música clásica Es básica Porque el loco no puede hacer Ese hip hopa Mirá como te copa Mi rima enseguida Te digo que se salga No pasa nada Que se valga El loco tiene renglones reverda Porque es de puto Y se la pasa por entremedio De las nalgas O sea No pasa lo que hay culo Pone una verga en un papel Y se lo pasa por el culo Es tan puto Que tengo rimas Nunca disimulo Dice otra Otra vez te coja Porque sos mi mulo Mirá Solamente te rimo Y te descoloca Sos el mulo Sos el típico Que va a comprar la coca Uno puede tirar más Y yo Pasamos por el ¡Ese! Juraos ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Pasamos ¡Pasamos! ¡Krump!